La idea es mostrarles, en nuestro caso, que hace un biólogo. Entonces les traemos material para que ellos vean, para que ellos puedan tocar, preguntar. Y los chicos están como muy curiosos, quieren saber en qué se trabaja y ampliarles un poco el panorama de los que ellos vienen, digamos, que saben que uno más o menos hace en la universidad, pero es mostrarles más que nada la gran diversidad de trabajo que nosotros tenemos en nuestro departamento. Y justamente son chicos que están en el proceso de decisión de qué estudiar. Están en el último año y, bueno, algunos ya nos dijeron que sí, que a lo mejor siguen biología, pero otros están ahí, que no saben. Entonces, bueno, la idea es que ellos conozcan un poco más de qué se trata las carreras de grado que estamos ofreciendo y nada más. ¿Estudiantes de qué instituciones educativas participaron en este encuentro? En este caso vinieron gente del Colegio de Agronomía, del Colegio La Merced y del Carmen. Todos de acá, de Río Cuarto. Pero algunas veces hemos tenido de colegios de la zona. Esta vez, en este horario, no han venido. Este proyecto se viene realizando desde hace varios años con una muy buena participación de las escuelas. Sí, por lo menos siempre hay dos o tres colegios. No son muchos los alumnos que vienen. Eso también está bueno porque nos permite, digamos, trabajar y un mano a mano con ellos. Pero siempre hemos tenido alumnos que vienen.